Los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento sentían la necesidad de orar. En Hechos 4.31 menciona que cuando oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con determinación la Palabra de Dios. Es importante resaltar que los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Luego hablaron la Palabra de Dios con determinación y confianza. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarnos para su reino. Él también trabaja poderosamente en sus vidas para traerlos a Él. Te doy una cordial bienvenida a este estudio de la Biblia. Esperemos que sea de gran beneficio en tu vida espiritual. Acuérdate de visitar a la liga que aparece en la pantalla para que puedas conocer más sobre la Palabra de Dios. Seas muy bienvenido. Les agradecemos su compañía en este momento para poder repasar algunos puntos muy importantes sobre algunos comentarios y enseñanzas de la Biblia. Para comenzar, vamos a empezar haciendo una oración para que Dios nos pueda ayudar a entender mucho mejor las explicaciones que hoy vamos a tratar. Y para eso voy a pedir a mi amiga Denise que nos ayude con una oración para empezar. Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos y estudiar un poco más de tu Biblia. Gracias por que podamos compartir libremente tu verdad, tu mensaje y que en este momento podamos compartirlo de la mejor manera. Danos de tu sabiduría y gracias una vez más por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a hablar sobre la oración intercesora. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a orar solamente por nosotros. Y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude en esta cosa, que nos ayude en el trabajo, en el estudio. Pero a veces nos olvidamos de orar por las demás personas. Y permítanme contarles una pequeña historia que no es verídica, pero sirve para poder entender mejor las enseñanzas sobre la oración intercesora. En este sentido, vamos a usar de manera figurada, ¿no? Vamos a pensar que aquí está un joven, un joven que no cree en Dios, que no quiere saber nada de Dios, que nunca le oró para que Dios pueda acercarse a su corazón. Pero sabemos que el Espíritu Santo siempre va a estar intentando tratar de que esta persona se acerque a Dios. Pero al mismo tiempo sabemos que el diablo está, pues ahí, ¿no? Tratando de llevarse más gente para su grupo de personas. Y le va a decir a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si Él no quiere escucharte, Él no quiere abrirte tu corazón, ¿por qué estás tratando de llevarte a esta persona a ti? Entonces, al parecer, Dios no podría tener argumentos, pero Dios podría responderle de la siguiente manera. Hay otras personas que están orando por este joven, que no quiere saber nada, nada de las cosas espirituales. Por eso es que yo estoy haciendo caso a las oraciones de las otras personas, para que esta persona pueda acercarse a Dios. Por eso podemos ver cuán importante es que nosotros oremos por aquellas personas. Sabemos que el enemigo está aquí en este mundo y sus ángeles también atacando. Por eso que vamos a leer un texto, y quiero que me ayude, Denise, en esos momentos del gran conflicto tenemos esas luchas, batallas, que nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y acá en el texto nos los dice. Claro que sí, Misa dice así. En 2 Corintios 10, versículo 4, si gustan buscarlo en sus Biblias, dice, Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este versículo me hace pensar en las armas que el ser humano ha hecho para poder defenderse, ya sea en situaciones de guerras, de problemáticas entre países. Y realmente no sé mucho de armas, quizás a alguien que esté viendo sí, pero imagínense el arma más poderosa, no de las películas, pero de las que tenemos realmente en nuestro mundo. Bueno, no se compara con el arma que es la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos, como decías, Misa, es mucho más poderoso el que un compañero, un amigo, un familiar esté orando por ti. Sí, porque es pedirle a Dios que por favor, con humildad, ayudes a mi amigo, y es lo que vamos a ir observando a través de esta sección de la lección. Y claro que sí, mira, y lo que mencionas es muy interesante, el cómo el arma humana y el arma de Dios, y me gustaría hacer esta diferencia entre las dos, porque el arma humana está hecha para dañar, está hecha para lastimar, para hasta terminar una vida. Pero el arma de Dios, de la oración, de la palabra, está hecha para salvar a una vida. El propósito de esta arma es para arrebatarle esa alma al enemigo y darle un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida y una nueva oportunidad para ser una mejor persona en relación con él. Así es, que tan importante vemos que es la oración. Nunca debemos de estar desanimados por aquella persona que nunca quiso abrir el corazón a Dios. Nosotros tenemos ese compromiso con Dios para poder orar por aquellas personas que todavía no han aceptado el llamado de Dios. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia, y le voy a pedir a Marta que nos comparte una cita. Jesús mismo cuando subió en esta tierra, Él también oraba por las personas. Sí, claro que sí. Uno de los ejemplos que nos muestra en la Biblia es también cómo Jesús oraba por las personas y también cómo el apóstol Pablo oraba, ¿verdad? Y fíjense lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 16 al final y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Es decir, esa parte de que Pablo no dejaba... Número uno, daba gracias, ¿verdad? Porque existían, por sus vidas, porque sabía que cada uno era importante para cumplir la misión. Y dos, pero también sé que oraba para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, diera un espíritu de sabiduría. Entonces, si podemos unirlo a lo que platicábamos anteriormente, esas armas, ¿verdad?, espirituales, que es la oración, pues es la forma más práctica que todos nosotros podemos hacer para combatir ese gran conflicto, ¿verdad?, en el cual estamos, y que una arma humana no podría combatirla. Entonces, un ejemplo claro, ¿verdad?, o dos ejemplos, es Jesús como oraba por sus discípulos, como oraba por las personas, y como Pablo también ya oraba también por las otras personas, y no solo por él, sino también por los demás. Y vemos la importancia de que cuando oramos, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo a Dios? Sabemos que Dios siempre va a estar guiando, pero tenemos que ser específicos en lo que le decimos a Dios. Vamos a encontrar otros ejemplos más, si nos puedes compartir, Miguel, ahí en la Biblia. Sí, a mí me gusta mucho este ejemplo que Jesús ora por Pedro, y dice aquí en Lucas 22, versículo 32 en específico, dice, Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Jesús está orando porque en el versículo pasado hablaba acerca de cómo es que Satanás, el enemigo, está tratando de atacar y cómo está tratando de hacer esto, y a mí me gusta este pasaje por dos cosas. Número uno, porque te pone un panorama de que te está diciendo, estoy orando por ti, no porque tú seas muy débil, no porque sabes que necesitas de mí para que cosas que sí, porque aunque son cosas ciertas, no era el motivo principal, era estoy orando por ti, porque estamos en un conflicto cósmico, estamos en una guerra entre el bien y el mal, y voy a orar para que la fe no te falte. Jesús sabe que necesitamos de él, Jesús sabe que por nuestra propia cuenta, este gran conflicto que está pasando, que nuestros ojos no pueden ver, pero está sucediendo en estos mismos instantes, Jesús dice, oren por cada uno para que la fe nunca les falte, y eso es algo muy hermoso, y un ejemplo que me gusta demasiado, para que la fe no falte. Exactamente. Lo que dices me recuerda que muchas veces decimos, sí voy a orar por ti, o estoy orando por ti, y quizás sí lo hicimos en algún momento, o quizás sí vamos a orar por esa persona, pero algo que me propuse hace quizás un año y medio o dos, fue de que cuando diga de que voy a orar por ti, ya sea por teléfono, de que estás hablando con alguien y le dices eso, o que te topaste con un hermano, una amiga o algún familiar, y dices de que voy a orar por ti, en cuanto termino de hablar con esa persona, ya sea por teléfono o cara a cara, me doy así un espacio, un tiempecito, hago una oración chiquita, y ya oro por ellos, para quizás no quedarme con el pendiente de que voy a orar por ellos después, y me pasó recientemente hace dos días, de una compañera que, bueno, más bien de una prima que está en Estados Unidos, y ahorita está ella viviendo una situación un poco difícil, ya que en su ciudad han habido conflictos entre los ciudadanos, y han habido peleas con los policías y todo, y ella tuiteó en su muro de que tenía mucho miedo, entonces ahí mismo yo le puse, hey prima, estoy orando por ti, no tengas miedo, todo va a estar bien, pronto estarás con tu familia, y en ese momento apagé mi teléfono, hice una oración por ella chiquita, y ya continúe, porque en esos momentos, aunque sea chiquito, esa oración se va al trono celestial de Dios. Claro, y que bien se siente que alguien esté orando por ti, tenemos el ejemplo de Pablo, que decía Marta, el ejemplo de Jesús mismo, siendo el hijo de Dios, él tenía la necesidad de orar por otras personas, así que cuanto más nosotros, que somos seres que tenemos esa tendencia a hacer el mal, a fallar, es muy importante orar, y no solo por nosotros, sino por aquellas personas que todavía no conocen a Dios, así como les contaba en esa historia, Dios nunca se va a cansar de que las personas deben estar aceptando en algún momento de su llamado, él tiene diferentes métodos, nosotros somos las manos, que a través de la oración podemos ayudar a que esas personas se puedan acercar, aunque esa persona sea reacia, reacia, no quiera saber nada de Dios, pero nosotros debemos orar, aunque sea por años, hay muchas experiencias que tal vez por ahí conocemos, que hay gente que ha estado orando por años y años y años, y nada, nada, hasta que por fin, finalmente, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene el lugar y el momento preciso para que esa persona pueda entregarse a Dios. Y algo muy bonito de lo que es la oración intercesora, creo que es que nos despoja de nuestras propias preocupaciones, de nuestros propios problemas, y nos hace ver a la otra persona también orar por sus necesidades, orar por su persona y lo que necesita también. Claro, y eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual también a nosotros, no solamente es un beneficio para la otra persona, sino que nosotros también crecemos cada día más con estas oraciones, debemos recordar que siempre Dios va a estar hablándonos, sabemos que no podemos obligar a las personas a que cambien de parecer. Así es, eso me recuerda, de hecho, a un ejemplo que Martí te estaba comentando antes de que empezamos a grabar, de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que era testigo de Jehová, pero que cambió. Cuéntanos un poquito cómo estuvo. Sí, justamente, pasa que la hermana pues iba con sus dos hijos a la iglesia, todos los sábados, todos los miércoles, ¿verdad? que había reuniones y era pues la veían siempre solita y algo que era muy marcado con ella era que si aún no terminaba la sesión, él le marcaba y le decía, ya soy afuera, vámonos. O sea, si no había terminado tenía que salirse y ella oró, oró, oró mucho. Bueno, hasta que le dijo, señor, yo ya no puedo, esto no está funcionando, yo amo a mi esposo, pero no quiero que mi matrimonio termine. Y bueno, pues hoy día es el anciano de la iglesia de donde yo vengo. Entonces es algo muy hermoso ver o palparlo, escuchar su testimonio. Dios puede hacer muchos milagros cuando oramos por otros. Así es. Claro que sí, vamos a escuchar algunas palabras de un experto acerca de algunas características muy importantes sobre la oración intercesora. Y vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común los versículos de 1 Samuel capítulo 12, versículos del 22 al 24 y el libro de Job 16 al 21? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la oración intercesora? ¿Qué tienen en común los versículos de la oración intercesora? ¿Qué tienen en común los versículos de la oración intercesora? Bueno, son dos casos extraordinarios de intercesión. Son dos casos donde la persona pone su pasión, pone su corazón en amar al otro de tal manera que arriesga, que intercede. En el caso de Samuel, pues lo tenemos ahí en 1 Samuel 12, 22 al 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Una intercesión de líder por su pueblo, por toda la nación. En el caso de Job, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, Job 16, 21. Ambos casos expresan un deseo vehemente de intercesión. Por supuesto que en la Biblia hay más casos, como el de Abraham, como el de Moisés y otros más. Pero estos nos ilustran el poder que tiene la intercesión, porque producto de esa oración a favor de los demás, Dios interviene. Dios hace que algo sea distinto. No es la intercesión y la oración intercesora un intento del ser humano para aplacar la ira de Dios. Es más bien un anhelo de entrar en el ambiente de la voluntad de Dios. Un anhelo de hacer que las personas por las cuales se intercede tengan una mejor luz, una mejor comprensión de la voluntad del plan de Dios y vivan en conformidad con ese maravilloso plan. Entonces la oración de intercesión tiene un poder extraordinario. Casi la mitad de los milagros de sanamiento de Jesús implicaron que alguien llevó a la persona a Jesús. Eso es una forma de intercesión. Vivamos la intercesión. Agradecemos las palabras de este experto. Es muy importante conocer las características que tiene la oración por los demás. Pero si seguimos un poquito indagando y comentando sobre las características que debe tener oración, vemos un pasaje muy importante que está en el libro de Daniel. Le voy a pedir a Denise que nos pueda leer estos pasajes, por favor. Claro que sí, se encuentra en Daniel 10 y empieza desde el versículo 10 hasta el 14. Si gustan buscarlo en sus Biblias, Daniel 10, del versículo 10 al 14. Pero voy a resumir un poquito, me voy a saltar entre versículos para contarles esta historia. El contexto más o menos es que Daniel había estado orando por más o menos tres semanas, ¿verdad Martita? Y él estaba esperando una respuesta, pero realmente no la sentía. Todavía no sentía que Dios le estaba respondiendo. Y ya llevaba tres semanas orando por la liberación, me parece, del pueblo, bajo la esclavitud en la que estaban. Y empieza diciendo que él se arrodilló y Gabriel, el ángel Gabriel, se le apareció diciendo, Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Y cuando él lo vio, se levantó y el ángel le continuó diciendo, Daniel, no temas, desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, o sea, pues que él estaba orando y que él estaba preparando su corazón, dice que fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Y le explica, ¿no? Le explica la situación del reino de Persia y cómo todas las palabras del ángel le trae paz a Daniel, porque se da cuenta que aunque él estaba orando fervientemente y no sentía quizás una manifestación de parte de Dios, él no sabía que los planes de Dios eran distintos y que al final Dios le revela cómo todo estaba sucediendo. Miguel, si te gustaría explicar un poquito más. Y ahora que explicas eso, como dices que Daniel no sabía los planes de Dios y sentía a Dios distante, en este versículo, en este capítulo de Daniel 10, se mencionan dos veces el nombre de Miguel. En la Biblia se mencionan cinco veces en total y dos aparecen en este pasaje. Y si uno se pone a ver qué significa el nombre Miguel, es quién como Dios. Jesús. Y muchas veces ponemos eso a que es Jesús, el comandante, el príncipe de los ángeles que venía y dice que fue él el que vino a quitar el telón de todas las cosas que estaba aquí. Daniel no podía ver y le muestra el plan que Dios tiene y le muestra, mira, porque tú estás orando, tenemos a todos estos ángeles, tenemos estas legiones de ángeles que están luchando en este conflicto cósmico que vimos hace ratito, están luchando para hacer que el bien sea quien tenga la victoria, para hacer que el Dios todopoderoso sea el que salga, el que ya es victorioso sobre todo esto y está ayudando a cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito de ver en este pasaje, cómo es que cuando uno ora, cuando uno va a Dios en oración, sea por uno mismo o sea por alguien más, está orándole al Dios todopoderoso que tiene un ejército de ángeles que están listos para actuar en cualquier momento. Y eso es algo muy hermoso de este pasaje. Así es, aunque no lo veamos o aunque no lo sintamos en ese momento, Dios está orando constantemente y eso es una de las lecciones más importantes que aprendemos de esta sección. Claro, y a veces como humanos nosotros tenemos a perder esa paciencia, no estamos esperando Señor, ¿por qué no? Y miren, Daniel oró tres semanas. Y ahorita recordaba cuando Jesús después que se bautizó, él estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando. Imagínense, y cuánto aún nosotros más tenemos que orar. Ahora hay que tener esa perseverancia en la oración porque no podemos desfallecer. Y qué bonito sabernos que cuando oramos, Jesús y sus ángeles están dispuestos a atender nuestras peticiones y a responder de la mejor manera como Él desea. Él sabe el futuro, Él sabe los planes para nosotros. Y eso es muy importante, ¿no? El comprender o reconocer que la respuesta de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra y que ninguna oración que nosotros hagamos va a pasar desapercibida de Dios. Pero a veces cuando oramos por ciertas cosas en específico o por ciertas personas y no pasa lo que nosotros esperábamos, sentimos que Dios no nos escuchó o que Dios no respondió, sino sucedió de otra manera. Pero debemos estar completamente seguros que Dios trabaja en esas oraciones tan sinceras que hacemos de nosotros, de nuestro corazón para con Dios. Claro que sí. Así que nunca perdemos, nunca tenemos que perder el foco en la oración que es Dios. Y sabemos cuál es la respuesta de Dios y sabemos cómo va a venir a Dios a suplir esas necesidades. Pero tenemos otro punto importante que podríamos comentar y podríamos agregar otras características más sobre la importancia de la oración. Nosotros, en nuestras vidas personales, no sé si alguien quisiera compartir cuando han orado por otras personas ustedes, ¿cómo se han sentido o qué fue lo que pidieron para que Dios pueda contestar esa oración de la forma más oportuna posible? Fíjate que muchas veces, cuando estaba en la preparatoria, pues como he mencionado, no eran adventistas las personas que estaban en esa escuela. Entonces uno oraba por los jóvenes y especialmente mi compañero de cuarto. Él vivía situaciones difíciles con su familia y decidía, aunque vivían ahí mismo en la ciudad, decidía quedarse en el dormitorio para no estar en su casa. Entonces orábamos con ellos en las mañanas, aunque él no era adventista, ni cristiano, ni de ninguna denominación. Teníamos los cultos con ellos en las mañanas y orábamos y siempre pedíamos para que Dios estuviera con su padre y su mamá. Y fue muy bonito, muy gratificante ver que antes de regresar yo de allá, me llama y me dice, Miguel, además te quiero agradecer porque por primera vez en muchos años puedo regresar a casa y encuentro paz en mi hogar. Y uno dice, no es algo que uno haya hecho y eso es lo bonito, cuando uno da su enfoque a orar por alguien más, nuestras oraciones casi son, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, danos. Centradas en uno mismo. Y aunque no hacemos a mí, tal vez lo hacemos nosotros, pero nos incluimos siempre nosotros en esa oración. Pero cuando nosotros cambiamos ese enfoque y ese enfoque cristiano y decimos, Señor, ve con esta persona, ayúdala en su fe, ayúdalo que te conozca, que introdúcete a él en alguna manera. Entonces, como vimos, está esta disposición de ángeles, del ejército divino, dispuesto a ir a luchar esa batalla que esa persona está sufriendo, todo porque alguien pidió por esa persona. Y eso es algo muy hermoso y un privilegio que tenemos, un privilegio de poder ser esa conexión entre un alma perdida y Dios, que es algo bellísimo, que a veces decimos, nos da pena hablar con la persona, nos da vergüenza irles y decir, hey, mira lo que dice la Biblia. Pero una oración puede ser tan poderosa como eso también y eso es algo muy hermoso. El impacto es muy grande. Y qué bonito saber que alguien esté orando por ti o tú orando, como decías, se siente una sensación de placer, de felicidad, de gozo de orar. Pero pensemos un poquito ahora, qué pasa del otro lado de la moneda, qué pasa con el diablo cuando nosotros oramos. Hay una cita muy interesante que quiero que nos pueda compartir Marta. ¿Qué pasa con el diablo cuando nosotros estamos orando por nosotros mismos o por alguien más? Sí, dice el libro de Testimonios para la Iglesia, página 309. Satanás no puede soportar que se recurra a su poder rival, porque teme y tiembla ante sus fuerzas y su majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Wow, imagínense. O sea, tiembla Satanás y toda su hueste, ¿verdad?, de ayudantes, cuando nosotros elevamos una oración. Y mientras hablaba Miguel, me ponía a pensar en esas personas que a veces tienen problemas de cualquier índole, que están físicamente, espiritualmente, emocionalmente débiles. ¿Cómo la oración que Miguel, que Denise, que el profe, que yo podemos hacer, cómo puede fortalecer a una persona, aunque esa persona no lo esté haciendo? Pero esos ángeles que están dispuestos a trabajar, hacen algo en pro. Pero qué bonito es sentir eso de que aunque la persona esté débil, a través de los demás se puede fortalecer. Es una ayuda. Wow, qué interesante. A mí me impacta bastante saber que cuando yo estoy orando, el diablo está como que ahí temblando. Que es un ser poderoso, no es un ser caído del cielo, pero todavía tiene poder. Y tiene muchos ángeles que están ahí. Pero qué interesante que esto me ayuda a mí fortalecer espiritualmente. Le ayuda a la otra persona, como decía Marta, que pueda crecer más. Aunque él esté reacio o alejándose de Dios, el hecho de que yo esté orando por alguien, le ayuda a su crecimiento espiritual también. Es muy importante la oración. Como puntos finales, podríamos tal vez llegar a algunas conclusiones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando yo oro por alguien, primero que tengo que ser constante. Nunca debo dejar de orar por alguien. En segundo lugar, que tengo que ser muy específico cuando estoy orando por alguien. Decir que, mire, el nombre de la persona, el motivo por el cual estoy orando, tal vez hay otros aspectos que influyan a que esta persona haga que se esté alejando de Dios. Y finalmente, el provecho que lleva todo esto que comentábamos. Que nuestro crecimiento es a nivel completo. Las personas, por quien oro, yo mismo. Y recordemos siempre, siempre la dirección que Dios nos está dando a través de su Santo Espíritu, que Él siempre también es un motivador, es como un motor, que siempre está ahí luchando. Pero nosotros vamos a decir que le damos ese empujencito para que el Señor pueda seguir trabajando más y pueda seguir lidiando con estas personas que son difíciles a veces de que puedan abrir el corazón al Señor. Y como dices, el gran ejemplo, o el más grande ejemplo que tenemos es Jesús. Porque Él mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él oró por aquellos que le rodeaban, con sus discípulos, o por sus discípulos, o me imagino que Él, lo primero que hacía en la mañana, quizás no era checar su teléfono, o checar si tenía hambre, o ir al baño, quizás lo primero que hacía era, no sé, orar. O, buenos días, querido Padre, estoy listo para un nuevo día. Lo primero que Él hacía era hablar con Él. Y se me hace que si nos conectamos de su divina energía, vamos a tener ese poder de la oración. Claro, sí, como dices, cuando Jesús estuvo aquí nos enseñó. Pero ahora que no está aquí en la tierra, hay un pasaje de un libro que dice lo siguiente. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo para contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Jesús ya no está aquí con nosotros físicamente, pero Él está atento a cada oración que es con fe y fervor para mandar a sus ángeles y estar con nosotros, porque cuando nos ponemos de rodillas suceden cosas maravillosas. Así es. Recordemos siempre de hacer una oración por los demás y no solamente que nuestra oración esté centrada en nosotros. Les agradecemos por estar con nosotros en este repaso de estudio de la Biblia y agradecemos también a la Iglesia Universitaria por habernos permitido este espacio, siempre cuidando el espacio. Sabemos que estamos en momentos de sana distancia y agradecemos por todas estas disposiciones que nos han dado. Que Dios te bendiga. Gracias.